Bueno, vamos a ver el recorrido exacto, estamos saliendo de la salida principal de la DGT y vais a ver el recorrido exacto que hizo el tercer alumno que se examinó el día 11 de junio Lo que vais a ver es todo el recorrido que hizo ese alumno, la tercera en esta lente Antes de la curva, bajamos la velocidad y luego ya pisamos adelante Ya continuamos hacia Mostros Y la tercera en esta grande camión Aprovechamos la velocidad, bajamos lo que tenemos en 40 Hacíamos igual, lo hacíamos todos Lo separamos un poco Mira el muñeco de la derecha, ¿le ves? De peatones, pues si está verde, tu semáforo no va a cambiar Cuando ese semáforo de peatones le veas así parpadeando en rojo, el tuyo va a cambiar amarillo fijo en nada Mientras el muñeco de peatones esté en verde, el tuyo tranquilo que no va a cambiar amarillo fijo, cuando le veas ya parpadear ya ojo que va a cambiar el salida Bueno, vale, perfecto Si te fijas, no, está verde, pues no va a haber problema Ese o el de la izquierda, que sea mejor Vale Vale Voy a dar paso peatones, no sea que el rojo se pare, ahora sí. Y pon primera vez, porque está muy parado si está en subida. Y acelera un poco más y cambia. Y aquí se que pone primera otra vez la ponemos. Venga, ponla, ponla. Si empieza a retemblar ahí el coche, es que esa marcha ya se nos queda por aquí a la derecha. Y aquí mucho cuidado con las distancias, que están medio afuera. Miramos el espejo izquierdo. Se para muy bien. Era muy despacio el piso en brague, que hay que volver. Ahí tenéis que ser más rápidos, más hacia la derecha y ahora todo a la izquierda. Más a la izquierda, todo a la izquierda. Vale, si no te quedas en medio, tiene el sentido de contar. Y ya, vamos a girar a la izquierda. Se lo entiende, nos jugamos al centro. Cogamos el centro de la calle. Aquí. Girando todo. Cuidado, esos peatones. Eh, que ni te había enterado. Bueno, si nos giramos tenemos que mirar esa acera. Vale. Vamos a ver cerca de la línea que de los coches. Vale, vamos a girar a la izquierda. Venga. Aquí el camión, ves que también va a girar. Pon el intermitente. Pues un poco complicado, ¿no? Pasarse por detrás. Pues venga, avanza despacio. Deja que pase. Deja que pase. Claro. Y avanzas tú. Y te quedas en el medio. Esperamos aquí. Deja que pase. Vale, tú no te cruces por delante, ¿vale? No, sí. Vale. Vale. Lo suficiente, no le van a suspender, pero a ti sí. Vale. 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 No, no, no. la segunda salida. Nos fijamos bien y contamos bien, ¿eh? Vale. ¿Esta no? Esta, esta. Bueno, claro, por eso te lo decía. Cuentan pegadas y la de la derecha, la primera, no la veis. Vale. Ahí si me dijese en primera me meto por esa. Claro. Salvo que te diga que no cuenta. Pero si no te dice nada, es contar la salida. No. Vale. Vale, ahora al salir de la glorieta te colocas cuando puedas a la izquierda. Vamos a girar a la izquierda. Cuidado, mira. La señora. Sí, me lo comiente. Cuidado que esa ya estaba cruzando. Vale. A la izquierda. Vale, aquí. Pues como un giro normal. Vamos cogiendo a la izquierda y te fijas en la marca viales que va a estar señalizado. Vale. Vale. Ahí tiene la flecha. Vale. Pues una durita partida, tenemos que hacer por el medio. Cogiendo la derecha, cari derecha. No, no. No, no, no. Vale. 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 Va bien, ya no. Na lu白. Ahora en la Glorieta cogemos, vamos dirección Madrid-Badajoz. Queda el 40, que no se nos pasa el agrozo. La Glorieta cogemos, vamos dirección Madrid-Badajoz. Señalizamos, miramos primero y si no viene nadie acelera muy fuerte. Ahora aprovechando más carril, vale, está al final, que es cortito. Ahora ponemos todas las marchas. Llegamos igual dirección, Badajoz. 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 Baja. A Badajoz. Baja. Baja. Gracias por ver el video. La dirección mostró 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 y 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